...los venezolanos y hacemos un reclamo público y le he dicho a la Asamblea Nacional que esto tiene que investigarse, determinarse dónde está el dinero, cuánto costó y presentar formalmente un reclamo a China porque es inaceptable que en nuestro país donde la gente pasa lo que está pasando, el hambre que vive el pueblo venezolano, tres millones de venezolanos que hurgan en la basura para poder comer, China está enviando a Venezuela, no a Rojo, sino está enviando a Venezuela nuevas tanquetas, nuevas unidades para reprimir a los venezolanos, 150 nuevas unidades de represión, 55 van a la Guardia Nacional, las otras las van a distribuir, estimo yo, entre el ejército o también habrá un grupo, no tengo la cifra exacta de cuántas van a la Policía Nacional, pero eso ocurrió hoy en Puerto Cabello, eso ocurrió hoy y esa información la tiene que manejar nuestro pueblo y frente a lo que pretenden, la intimidación, sembrar el terror de los venezolanos, les debo decir que la mejor defensa, que es lo que le he venido diciendo a la gente con la cual tengo oportunidad de conversar en las movilizaciones, a través de las redes donde podamos, la mejor defensa frente a lo que hace el gobierno es que seamos millones en las calles, que abarquemos todo el territorio nacional, que nos organicemos mejor, que no nos quedemos solamente en una comunidad, sino que abarquemos todas las comunidades. El municipio Libertador ha estado activo en la protesta, hay que acompañar la protesta donde usted pueda acompañarla. La protesta tiene además distintas formas de expresión, una es la marcha, otra puede ser donde usted vive, en la calle donde usted está, en el sitio donde usted trabaja, en el sitio donde usted compra los alimentos, en la cola, en el hospital, todos los venezolanos tenemos el derecho de expresarnos y esa es la mejor defensa frente a la locura de este gobierno. Si somos millones, este gobierno no tendrá ni tanquetas ni capacidad para reprimir a millones de venezolanos.